Masaq Seguro, sí, 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 lo he probado para ver si funcionaba bien, si había algún problema Masaq murió Un día que yo encontré el mensaje Cuando me desperté por la mañana No puede ser Pero... Si yo me encontré el otro día con él Parecía que estaba feliz y hablaba por la radio Ah, vale, y hablaba en... En el trabajo... Ah, en su trabajo de locutor Que es lo que le habrá pasado No me lo puedo creer Después de... De estar en la radio Como siempre Él fue encontrado muerto Eh, está en la radio Será cuando apagó, no sé La causa de la muerte no está clara No está clara La policía continúa investigando Aunque lo han clasificado como un caso de suicidio ¿Suicidio? Eso es una mierda Eso es una mierda Ese día... Ese día... Algo le debió haber ocurrido en el programa He decidido... He decidido... El tonto... Vamos a investigar Que ocurrió a mi hermano Por mí mismo Bueno... Si empezamos... Bueno... A ver... Eh... Supongo que va bien, eh... Lo que pasa es que... Parece... A ver... Parece que va un poco rarillo, ¿no? Parece como va a tironcillos A lo mejor... Ahora va mejor, ¿no? Si... Ya no va... Va muy rápido... La diferencia... Yo creo que va igual... Vamos a coger una linterna... Típico... Vamos... Ahora vamos a ir a la estación de radio A intentar averiguar... Ya lo que le ocurre... Carta... De... 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 La estación de radio... La llave de la estación de radio... De... En la montaña... Está... En la caja del correo... At home... ¿Qué pasa? Tú... Eh... Cógela... Si la necesitas... Asimulta... Pero... Esto es una especie de hotel... No tengo una casa... Lo podemos agachar... Tornamos la llave... Ahí... Esto... Será... Matar... ¿No? Como si fuese un mentir... Venga... Venga... Joder... Un cuarto bar... Como se pega un pego... Se carga la bañera... ¿Eso qué es? Pero ha dicho... Ha dicho que es lo de... Que la llave estaba... Eh... De... 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 No... No... Esto es lo de la ruta... Aquí no veo... Yo no lo puedo poner la carta... De... Trabajo... Vale... Trabajo... Trabajo... ¿Viste dónde vive? Vale... Aquí... Pensa... y aquí lo del correo a ver si es que me lo he pasado pues este hombre recibe las cartas toma la factura coge la del suelo va a coger el coche va a ir por la derecha, por la izquierda ah, que tengo un mapa dónde estoy yo qué me indica dónde estoy se supone que estoy en la casa estoy mirando hacia dónde estoy mirando tengo que ir a la casa de mi hermano pero no tengo claro dónde estoy mirando yo creo que me debía ir a la derecha vamos a probar a la derecha a la derecha cuidado con la furgoneta con la furgoneta que trabaja bueno, entonces, un momento un momento entonces ¿dónde estamos? no sé no sé dónde es el mundo el 80 a ver si luego me indica algo bueno vamos por aquí no hay otro camino momento, momento o salí en medio del camino o salí o sea, realmente me podían ahorrar esto y podíamos me podíamos hacer una puñita de secuencia oye creo que le pasa acá bien ahora, ahora macho, esto se con tu cefada oye, qué bárbaro con razón como tuviese un coche así el hermano no no, no podemos bajar creo de si creo que me ha dado el lucro vale, se supone que esta esta que es esta es la estación de radio pero no tengo la llave necesito, ya veis está en la casa de mi hermano vamos a mirar el mapa la estación de radio es esa ah, yo vengo de aquí vale, que es que lo tapa la joder, macho que el mapa está mal puesto lo tapa la panaca de cambio vale pues nosotros tenemos que ir a la casa así que no tenemos que ir a la casa del hermano y tiene la llave está más a la derecha se me cruza la derecha me recuerda un poco al bosque de los suicidios no sé si habéis visto alguna película o documental de hecho hay por ahí un canal en youtube de gente andando que anda porque lo único que hace el canal es paseo por el bosque de los suicidios y acojonar, alguna vez lo he puesto un ratejo y digo, mucho, valiente tío, vale un momento, un momento, un momento, un momento, por aquí espérate a la derecha, no a la derecha, vale a la derecha contra espérate a la derecha la derecha la derecha la derecha a la derecha ahora es por aquí vaya que he encontrado vale, yo creo que vamos bien, ahora ah mira, sí, está ahí mi coche vale, vamos bien, vamos bien vale, esta curva a un juego de aterrado automovilístico si habéis ido alguna vez por la sierra eh habéis ido a sol ah, está la casa me pondrá lo de bajarme, ¿no? sí sí, sí sí, sí quiero vale, tenemos que coger la llave han dicho que cojamos la llave pues yo cojo la llave y quiero mi linteñita por favor por favor a ver a ver a ver no coño pero bueno, espérate esta es la casa de mi hermano bien y ahí está ahí ya que estamos aquí investigando salvando vale, vamos a seguir investigando un poquito hay que tener en cuenta que esto es de un autor que ha hecho ya unos cuantos juegos pero que lo ha hecho al sol pero que lo ha hecho al sol, eh vale, ahora acabo de volver a la estación yo creo que es de... espérate no sé de cómo me han dejado orientado esto, pero bueno vamos vale, vamos vamos qué troncito qué pasado, eh me da la sensación de que han querido como... imitar, ¿no? lo del bópedos es decir, un momento por ahí no, todavía qué pasa con nueva coche, tío una fragoneta vamos a hacer el giro, vamos a hacer el giro bueno, el giro bueno, el giro bueno, el giro bueno ¡oh! estupendo, 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 estupendo correcto ahí está acá va para la estación bueno o sea, el terror japonés se basa en conducir Fragonata en la sierra que conducir yo por aquí, por la Sierra Morena de Córdoba cuando vas con el coche me asusta un poco el tema de quedarte un poco tirado por aquella zona bueno, esto que no hay agua, no se acojonen y se me dice, vale, mientras viene la grúa aunque está que esté sin batería y no puedo avisar a la grúa que está que era de la sierra una vez me acuerdo yo, en la Sierra Norte de Sevilla que hay una zona que es muy boscosa de hecho creo que hay una clase de parque natural y se me averió el coche se me averió el coche y se escuchaban como lavas no sé, como serían barras o jaurías sueltas, pero tuve un momento de... me lo muevo el coche de repente, después de un rato de ello pues voy a averiguar el coche arrancó y pudo salir de allí Tenjin grabando por lo que sea, se ha grabado grabando por lo que sea, se ha grabado está abierto está abierto ahí hay una luz hermano bueno, el hermano está muerto yo si aparece nada me ha dado un susto voy a frepar eso que es... les recuerdo, espero que lo sustituen despacito, eh ah, vale, que no tengo la cinta miren, está más bonita es que es ari más bonita que te como qué haces tía está inflada dormida 7 millones de años 7 millones de años vale, supongo yo que tendremos que ir... perdón las 12, 8 vale, ahí encontraremos algo bueno, está ordenada acá está ordenada acá ordenada para el anoxi que es pequeñito al mismo de fuera, pero más pequeñito una cajita que gata muy bonita como, preciosa te muerdo aquí es engordada que te puedo abrir a la boca que es la cara aunque te puedo abrir no hay nada por aquí te hay algo para que se pueda abrir al respecto ¿hay algo? no no, un brillo ahí A ver, pongo ábrate, ya la puesta, nada de aquí, ya la puesta, vale. ¿Qué pasa, Krawal? Comenta. Y el ordenador encendido no hace nada. No lo sé, no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido el domingo? ¿Guay o no? Vale, tiene que ser, no sé, no sé, vamos a buscar otra vez. ¿Esto qué es? Aquí hay, a ver. ¿Cómo? He cogido. Ending Machinetic. Encontraremos aquí. ¿Ya está? ¿Ni más nada? A ver si este juego no nos sale rana, como es de Ronald McDowell. ¿Esto qué es? ¿Tiene sangre? ¡Ahora! No, en fin. No, 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 no. No, no. ¿O's no la verdad? ¿Me lo creo? ¿No? はい、鬼川まさきです。 このコーナーでは僕、まさきがリスナーさんから送られてきた ホラーな話を読んでいきます ¡Suscríbete al canal! 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 una máquina de vender fuera, esto parece de fuera, y una moneda vamos a poner afuera la máquina, a ver si en la máquina hay alguna clase de respuesta aunque no parece que la pueda usar no, no parece que pueda interactuar con nada con la moneda no puedo hacer nada vamos a investigar un poco la zona que da la sensación de que todo esto es adornos, no creo yo que me pueda meter en buscar en otras casas afuera hay algo y tendré que venir hasta aquí y vamos a salir del área, nos vamos a ir, yo que sé, ahí marca uno, no tomas sitio comenta, hola, arroba, aguelo, multimedia aguelo, multimedia comenta, o es mañana el Halloween ese no está halloween el... que no sepa a ver se supone que es esta noche se supone que es esta noche Que sepas ahí una cosa, que es el fin del año satánico, que no sepas ahí, que él lo celebra, está celebrando el fin del año satánico, vale, un segundo, coche, estate quieto, de verdad un infierno, el terror japonés es conducir esto, hay una casa allí, espérate, no, no, un momento, a ver, nosotros estamos en la estación de radio, hemos salido de nuestro apartamentito, que no sé si es un apartamento, no sé si es un hotel, porque es una habitación que no tiene nada, hemos ido a la casa de mi hermano, que deberíamos investigar, ahí hay otra zona, podemos marcarla, no, por lo menos, ¿qué ha pasado? Ah, que me he salido, si no de repente, pues voy andando por la calle, no, no puedo, salir de esta área, me monto directamente la furgoneta, vale, pues venga, a mi apartamento no debería de ir, no, debería de ir, a ver dónde estoy, venga, vamos por aquí, nos vamos a mano izquierda, espérate, la mano derecha, hay otro sitio que investigar, no sé qué sitio hay, pero bueno, la furgoneta, la furgoneta pequeñita, esta, ya, ha pasado ahí, la esquina, maldita esquina, son los peores enemigos, los juegos, la esquina, maldita esquina, corre por ahí, corre por ahí, vale, 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 vale Entrar en este área, sí, ¿por qué no? No sé lo que es, pero vamos a investigar He dicho que sí, ¿no? Háguelo multimedia ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me mandaron un vídeo irónico sobre el Halloween S Lo que no sé si lo puedo enviar al Discord Reiros os vais a reír al menos Claro, tú caes, ratas que parecen que tienen hambre Vale, que no puedo coger la bolsa esa Porque tienen hambre ¿Y si les pego una pata? No puedo coger lo que tenía bolsa Porque, bueno, y yo porque quiero A ver qué necesidad tengo yo de coger esa bolsa Vale, bueno, aquí sabemos que tenemos que Padlock, que es Padlock, que es Padlock Tengo una llave, tengo una llave aquí Padlock, que es un cantado Dice, eso es el cantado O cerrado Cantado no irá a otro No sé decir otra forma Vale, por aquí no hay nada más Solamente la caseta Y no sé cómo O sea, no hay nada más por aquí Comenta Tendrás que sacar algo de comida de la máquina Pues sí Había comida, yo creo que había bebida solo Pero bueno Bueno, pues vamos a trabar a la estación de radio Vérate, Pai Ahora con la... Con la... Con la fragoneta Con la fragoneta Ah, he dado la vuelta, ¿no? Sí, he dado la vuelta A ver Venga, mientras se enciende Vamos a seguir jugando Por aquí no es Verdad Me estoy equivocando Aunque ya que estamos por aquí Vamos a visitar otra vez La casa de Berbano Acá está Vamos a entrar aquí un segundillo Y le voy a echar un ojo Un ojo que no ojete Ah, no Espérate A ver si puedo entrar de alguna forma O hay algo más por aquí para coger comida Porque a mí me da... No Nada Por la parte de atrás No podemos entrar Vale, aquí hay nada, ¿no? Porque bien Espérate, voy a bajar un poco de volumen Que si no se va a escuchar muy alto Espero que me metan a algún susto, ¿eh? A salir del área Salir del área, sí Vamos a salir del área He dicho que salí del área, ¿eh? Vamos a ver Salir del área, please Venga, lo que vamos a hacer ahora Es ir a la estación E intentar usar la máquina Que yo creo que es Que estamos arriba, ¿no? Ya pues vamos para atrás Y ahora tenemos que bajar Coche ecológico Pero digo yo Y yo para qué quiero esa bolsa ¿Qué necesidad tengo yo de esa bolsa? Como hay al mal a una pistilla Pues venga, vamos a por la máquina A ver si sacamos algo de comer Pero yo no he visto que se pueda sacar nada O sea, no parecía que se pudiera interactuar Salir del área Resumir de la máquina Y ahora tenemos que seguir Viva el área Y ahora tenemos que irnos workers Ah, va, chef. Yo solo veo bebida, pero bueno. Águelo multimedia. Comenta. Las sombras dentro del coche, ¿cómo se nota que calzas una RTX? Pachoteo. ¿Qué leche voy a usar una RTX? Y si era yo, lo he intentado, ¿eh? Lo que pasa es que los precios que hay no puedo, yo no puedo en eso. No puedo, no puedo. De cachondeo, abuelo multimedia. Mi gráfica es una misa de ciertos... ¿Cómo se llamaba? Granuel 1111. Con el ticket. Comenta. Con el ticket. Con el ticket, pero no hay dónde meter el ticket, dónde lo meto. Entonces se ve que es para algo o para alguien. Vamos a investigar más. ¿Eh? ¿Aquí veo algo? No, me lo he inventado. No. Aquí no se puede hacer nada. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a investigar la otra zona. Vamos a investigar la zona... Sí, vamos a salir. Vamos a investigar la zona de la parte izquierda. Que todavía no se... Tampoco me han dicho... Bueno, tenemos que subir. Que tenga que ir por allí. Pero bueno, como está investigando la muerte de su hermano, pues... supongo yo que él sabrá lo que hace. Nos pasamos a la parte montada esta... Porque aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada que mirar, ¿no? Ah, pues nos vamos a la casita esa de la parte superior izquierda. Ojalá, ojalá tuviera yo una RTX. Aunque yo no sé si está muy bien optimizado, ¿eh? Con el parón tecnológico que ha habido... No sé yo si están optimizando bien las cositas para la RTX. Vamos, yo tengo claro que el día que me compre la RTX, seguramente también compre el RAM. Bastante RAM. Cierra ello. Madre mía, esto no te me vas. Ni un bachetín. Está perfecto. Ni un bachetín. Comenta. Están a precios de unicorio viudo. Imposible piquearlas a precios decentes. Yo uso ABU, o sea, demasiado que puedo mover a 9.00PE. No, la cosa... Ha tenido un parón. Ha tenido un parón. A esta altura tendría que estar la RTX aquí, pues por debajo de los 400, pero por debajo de los 400, que hubiese ya modelo pues baratito, contra, que ya han pasado 3 años. Desde 3, casi 4 años. Esto es linterna, ¿no? Espérate un momentito A ver si encuentro carne o algo por aquí Macho, esta linterna No se ve una mierda Macho Eh, eso que era Mi ordenador no llegó A 400 euros Ya, ya, pero yo me refiero A tarjeta A tarjeta gráfica La ordenadora prácticamente En cuanto abre la caja Ya perdió todo el valor Hostia, porque me pegó Un susto con el árbol Bastusto Con la puerta esta Háguelo multimedia Comenta El mío 500 euros Sin tarjeta gráfica Uso la integrada APU Hombre, pues sin un par el uso que lo tenga Hombre, si tenéis consola y todo eso Tampoco hace falta para jugar Si oye algo Si oye algo Es así como un rascar ¿Y estas puertas? ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué clase de almacén? Ramwell 1111 Comenta Que poco sentido Tiene esa casa Pone que es un almacén Pero vamos al diseño con el culo Comenta La ampliación de RAM la compré aparte O sea, mi PC vale más Yo creo que este juego lo han hecho Imitando el tema del bosque de los suicidios ¿Esto no se abre? Bueno, pues yo no veo por aquí nada, ¿no? Hago una puerta sin abrir ¿Has dejado algo? La cosa es que se oye como un ruidillo Háguelo multimedia Comenta Y lo uso para renderizar vídeos domésticos CAD en live y jugar Pero jugar poquito Ramwell 1111 Comenta Como no sea un puzzle Si, eso tiene que ser Pero no han dicho nada Tendría que haber notado Aunque sea un poema Un hi-quotes Cortito Vale Se oye algo Había algo por aquí Hostia, que había un coche Espérate Había un coche Había un coche ahí Comenta Hombre Mejor que el juego de Ronald M.C.D. O.U.G. Es del otro día Cara muy sonriente Se ha estrellado Creo Había un coche fuera Espérate Y como Y por qué Espérate Hostia Estoy poseído Dios mío Estoy poseído Me gira la cabeza Vale ¿Dónde le estoy? Estoy mirando abajo, ¿no? Supongo Vamos Hay un coche Había un coche fuera Creo que se ha estrellado He escuchado Yo escucho un porrazo Un porrazo Se habrá ido para la derecha Vámonos para la derecha Vamos para la derecha Vale Es que el camino Vale Por aquí Por aquí Joven macho Ay mira Aquí va a estar la comida Que gatita más buena Pero que gatita más No Me he equivocado Vending área Aquí me tienen que mandar cosas Esto será para llamar a alguien Pero Con la moneda quizás No sé No sé Vamos a investigar un poco más Creo que de vídeo Mira aquí va a estar la comida Cramwell 1111 Comenta Si tiene pinta de necesitar la moneda Pero Espérate Que aquí hay como La única máquina Que por ahora Se puede interactuar Es esa La de las bebidas Pero yo quiero comida Para las ratas Esta se puede usar Aguilo multimedia Comenta La paleta de colores Usada en el juego Es oscura de Kun Si He intencionado Usar Si Vale Vale Ya tenemos la comida Para las ratas Y supongo yo que Esto no lo debo utilizar Aquí Venga Pues vamos a por las ratas Hostia Esto cae Una linterna Y esta cae Esta linterna De cae De ultravioleta Es ultravioleta Vale Pues tendremos que volver A la Misurras de radio No he investigado Bueno No sé por qué Debería hacer eso Yo lo voy a hacer Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale O sea Bueno Pues venga Vamos a la A la cabina A usarla Bueno No creo Que podamos usarla Ahora No Sin Ninguna clase De De Bueno Tú ¿Cómo? 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 ¿Y ahora qué? ¿Me quedas sin moneda? Pues la has recuperado No No He perdido la moneda Entonces no te habrá hecho caso ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora me quedas sin moneda Por tu culpa Por tu culpa Crowell ¿Dónde está mi moneda? Devuélveme la moneda ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? No he entendido Lo que ha dicho Dice Que tú nunca Has look up Nunca ha hecho esto Nunca ha usado De este Crowell 11111 No Comenta No se le puede dar Para recuperar No No se puede Por lo que sea No se puede Bueno ya está Hemos usado la moneda A lo mejor había que hacernos Bueno pues Vale ¿Qué tenemos? Tenemos la comida Para las ratas Vámonos Para las ratas Vamos a ir haciendo las cosas Tómalas No creo yo Que sea Importante Vale Va para arriba ¿No? Ague lo multimedia Comenta Voy a cenar Después entro Vale Vale Pues que te aproveche ¿Qué vas a comer hoy? ¿Vas a comer algo guay? Nunca me dice Lo que vas a comer ¿Va arriba o para abajo? Vale Ve para arriba Va para arriba Va a comer ¡Hombre! Bueno Ya Va a comer ¡Hombre! Había un coche Ese coche Aparece que se ha estrellado Ahí está el coche Ahora que la pasa esta gente Una nota Ahí una nota Lleva algo ¿No? ¿Qué es? ¿Una cinta? Una cinta Claro que sí Hay un riachuelo por aquí ¿No? No, no, no Espera Vamos a darle La comida A la rata Coma rata Coma rata Otra cinta Le damos Dos cintas Vale Pues No tenemos más nada ¿No? Le damos la cinta La linternita De Vamos a comprar Las cosas La puerta Esta Están comiéndose La caja Sin abrirle Sin nada Porque tienen Tanta hambre Si vamos a salir De aquí Le daba salir ¿No? Espérate Salí Por favor Por favor Espera 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 Vamos a dar la vuelta ¿No? Tramuel 1111 Ah no Comenta A lo mejor La luz contra avioneta Sirve para Descubrir Alguna marca En las puertas ¿Qué coña? ¿Qué es eso? No se oye ¿Qué pasa? Se ha roto el coche Me cago en su puta madre Joder ¿Qué coño era eso? Hostia No me lo esperaba Digo Se ha roto La furgoneta Esto de mierda Y se ha visto lo que sea No se ha visto claro Pero ¿Cuándo? No me lo esperaba Contra Que no me esperaba La Llego La luz ultravioleta Espérate Vamos a entrar Con La linterna Leche Coño Que no me lo esperaba Vamos a matar Mejor Yo creo que debe usarse En el almacén ese de las puertas Entonces No me parece un gran Que no tan y Ahora que no ancadors Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 o algo, de los juegos, bueno ya manejo un poquito mejor el vehículo, es que se controla un poco raro, es por aquí, y ahora a la derecha, hay que subir, vamos con la, supongo yo que, será una especie de rompecabezas, pero vamos, este juego tiene pinta de ser narrativo, no, tiene pinta de, que no vayan a poner un puzzle complicado, simplemente creo que nos va a contar una historieta, y de vez cuando nos va a matar algún sustillo, a mí me llevas mal a matar, ya, ostia, está chungo, ostia, te cojones, esa es la puerta que tenemos que coger, la puerta por aquí, Me voy acojonando, me voy a bajar todo el sueldo, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Ahí hay algo. ¿Cómo? Tengo que entrar ahí. Espérate, aquí hay algo, en esa esquina hay algo moviéndose Espérate, espérate, que no me centro ahí Es un campo, espérate Granuel 1111 Me cojono Comenta, cambie a la luz Vale ¿Qué hay en la pista? ¿Con la cinta? Salvando He hecho eso, he hecho eso, con agua, gracias Me voy a ir fuera de aquí, yo no voy a escuchar esto aquí dentro No lo haría, una persona sensata no haría eso Y yo soy sensato Si el juego piensa que voy a escuchar yo Una psicofonía o lo que sea Aquí, en este sitio, en chungo Por favor Vamos a escucharlo afuera Aquí, debajo de la pared está Del paro No, no se puede usar ¿Y ahora qué? ¿Para qué? Es para grabar algo Pero yo creí que a lo mejor trae una historia ¿Vale? Para grabar el qué ¿Qué más sitios me quedarán por visitar? Ah, el juego no parece que sea muy largo Ah, va, un segundito que voy a Grabar el qué Casa de mi hermano, por asa No se caza He cogido todo Espérate, espérate Voy a salir de aquí un segundito Espérate, vamos a entrar un segundito ya que estamos aquí Y al final voy a mirar con la luz Supongo yo que se habrán desaparecido Ya que estamos aquí Vamos a terminar las cosas de Qué fuerte Me ha pegado un sustillo Y ya con eso ya estoy ya alerta Se ha abierto esto Ya no se ve nada Espérate ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Para qué estoy? Vale, no hay ninguna marca Ni hay nada Vale, pues no se me ocurre ahora mismo Voy a salir igual que he entrado Por si, yo que sé Se rompe la magia Pero no tengo ni idea de dónde he ido Ahora ¿A dónde tendremos que ir? Qué gata más bonita Tú, vamos a ver Vamos a ver Vale, pues no sé Vale, un segundito La cabina de teléfono Está a mano derecha Sí, otra cosa no Comenta Quizá con la grabadora Sí, puede ser Porque vamos a echar la moneda Y puede ser que Ahora tenga algo de sentido Pero Muy cogidito Con las filas Ah, hombre ¿Qué pasa? No puedo bajarme aquí No puedo bajarme No puedo bajarme No puedo bajarme Pregúntame No puedo bajarme No puedo bajarme Pregúntame Vale, yo creo que quizá sea eso Lo que tú dices Pero Muy cogidito No, no puedo hacer nada Vale Aparece félix vale pues no no se puede utilizar tampoco tengo más cosas no aparte de parece que el 111 todavía no se puede utilizar amar comentar que se necesita decía algo de mirar arriba arriba a eso es lo que no me había enterado yo una cinta pues nada venga vamos a escuchar la cinta o menos mal que me lo has dicho porque yo lo que he preguntado antes no sabía yo si era algo del teléfono algo alguna frase hecha que yo no entendía porque digo mirar lo de mirar dice mirar literalmente al mirar arriba así que vale vale gracias gracias si no fuera por ti for you thank you thank you very much vale cojamos la cinta y la escuchamos porque no tengo otra cosa que hacer vale vale siempre nos deja bien puesto si siempre nos deja bien puesto bueno algo pasará algo pasará un poco hablamos la grabadora y puede ser que esta historia pues nos dé la clave para lo de la grabadora o sea no tienen que dar pie a lo de la moneda la verdad es que es el único sitio donde podemos usar la moneda pero no yo no sé por qué la ha usado porque me darían la cinta seguramente me han dado la cinta porque he metido la moneda pero no tiene por qué estaba pegado en el techo que tiene que acabar el teléfono que pasa chiquito mi gato lloró mi gato lloró el susto de la furgoneta ha estado bien no me lo esperaba porque aquí no podemos hacer nada no se puede interactuar con la gente vamos a ver la cinta de Isi Uso de toko si la gente al menos ¿se puede interactuar con la gente ¡Muchas gracias! Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Pero bueno, no, no, no. Comenta. Tu debe ser parte de algo importante. Sí. 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 hay algo por aquí, a ver si hay por aquí una cinta escocida y aquí dentro, que había sangre vamos a utilizar la lincena hay algo por aquí en teoría eso tendría que salir iluminado con nada que no hay nada vamos a investigar un poco por aquí con una linterna vaya, no hay nada no hay nada